Inminente salida del comandante del ejército. Gobierno planea cambios. La emisora W Radio pudo establecer que se estudia la posibilidad de reemplazar al general Luis Ospina tras los recientes hechos ocurridos en algunas zonas del país. Hace poco más de un mes, W Radio pudo establecer que desde el gobierno nacional se estaba analizando el cambio en la cúpula militar. Sin embargo, debido a los recientes hechos, fuentes indican que el nombre del general Luis Ospina, comandante del ejército, está contemplado para que sea uno de los oficiales sustituidos. Según pudo establecer la emisora W Radio de Colombia, hay un malestar con el general Ospina por algunas supuestas actuaciones del oficial que harían insostenible el tema. Manejos, por ejemplo, lo ocurrido en Tierra Alta y la incursión por parte de uniformados que amenazaron y amedrentaron a la población civil han hecho que se piense en la salida del comandante del ejército. De hecho, ya se han planteado nombres que se habrían hecho llegar al presidente Gustavo Petro. Uno de ellos, un general que estuvo en el sur del país y otro oficial que hace parte de la cúpula del ejército, que serían los más opcionados. Incursión de militares en Tierra Alta Una cosa que generó indignación en la Brigada Once es que los vayan a echar por lo que hizo esa tropa cuando ellos aseguran que el mismo inspector defendió el uso de uniformes negros y estratagemas para golpear las estructuras criminales, y que por esos graves hechos del Putumayo, once muertos jamás echaron a nadie y siguen activos en cargos de mandos y apoyados por el mando, dijo una fuente a W Radio. Pero también otra fuente indica que no gustó la primera decisión que se había tomado por el parte del general Ospina de tanto solo apartar del cargo temporalmente a los militares que participaron en la incursión en la vereda El Manso. La decisión de que salieran del ejército se tomó después del informe de las fuerzas militares que pedía apartar a los oficiales, suboficiales y soldados implicados. Los comandantes adelantan operaciones militares a través del mando tipo misión, y esto requiere un proceso militar de toma de decisiones donde se planea, prepara, ejecuta y evalúa. Asimismo, los comandantes subordinados aceptan riesgos prudentes si deben ejercer iniciativas disciplinarias, señaló el comandante del ejército general Luis Ospina. Igualmente agregó que lo registrado en los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados fueron totalmente contrarios al actual institucional, trascendiendo las normas, las leyes y la doctrina militar, a realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la república, entre otros aspectos tácticos militares.